Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y en este video les quiero enseñar cómo configurar su página de Facebook correctamente. Para esto voy a asumir que los que están viendo este video ya tienen creado su página y en el caso que no, te voy a dejar en la parte de la descripción un enlace que te va a llevar a mi tutorial donde te enseño cómo crear uno paso a paso. Porque en este video me estaré centrando principalmente en todo lo que tiene que ver la configuración. Ya sea para agregar botones de contacto, la información de tu empresa, horarios comerciales y todo lo que pueda ser relevante para tu cliente potencial. ¿Listo? Así que chicos, empezamos con el video y lo primero que voy a hacer es dirigirme a mi cuenta personal de Facebook porque quiero asumir que todos estamos aquí en este momento. Y como ya sabrás, aquí en la parte superior derecha tenemos la foto de nuestra cuenta personal de Facebook. Si nosotros le damos clic por aquí y después seleccionamos ver todos los perfiles, nos va a aparecer todas las páginas de Facebook que nosotros administramos. Porque si no lo sabías, nosotros podemos crear varias páginas de Facebook. En este caso, vamos a seleccionar la página que queremos configurar. Así que yo le voy a dar clic por aquí, que es una página que tengo como prueba y me lleva a esta ventana. Después, lo siguiente que haremos será darle clic por aquí y ahora sí podemos empezar a trabajar las configuraciones de nuestra página. Vamos a ir de arriba hasta abajo. También les voy a enseñar cómo crear sus primeras publicaciones dentro de su fanpage. Bueno, comenzando primero por lo que sería el nombre de tu página. Aquí te quiero dar una gran recomendación y es que siempre incluyas palabras claves de tu negocio en el título de tu página de Facebook. Como te puedes dar cuenta, aquí yo he colocado Sara-Joyería Personalizada de Oro y Plata. ¿Por qué agregamos estas palabras claves? Porque de esa manera vamos a lograr conseguir un mayor alcance en nuestra página de Facebook. Es decir que más personas nos van a poder encontrar en este buscador de Facebook. Cuando las personas escriban Joyería Personalizada de Oro o Joyería Personalizada de Plata, mi página va a tener más chance de aparecer en este buscador porque yo he colocado estas palabras claves en el nombre de mi página de Facebook. De hecho, si voy por acá, te vas a dar cuenta que en el nombre de la página de Facebook que tengo le he colocado Escuela de Marketing Digital y Negocios. Esto viene a ser las palabras claves de mi negocio. Ahora, esto no significa que no vamos a colocar el nombre de nuestro negocio. El nombre de tu negocio lo puedes colocar aquí al inicio. En este caso puse de ejemplo Sara. Y al costado vamos a poner las palabras claves. Ahora, ¿dónde nosotros editamos el nombre de nuestra página en el caso que tú lo quisieras cambiar? Para esto vamos a ir aquí en la parte de arriba y después vamos a marcar configuración y privacidad. Le damos clic por aquí y después vamos a configuración. Otra forma rápida de llegar por aquí es darle aquí en configuración, pero en este caso lo voy a hacer de esta manera. Esperamos un ratito y Facebook nos va a llevar a esta nueva ventana. Bien, aquí nos sale la palabra nombre y como te decía acá vamos a modificar el nombre de nuestra página de Facebook. Lo que sí debes tomar en cuenta es que si tú cambias tu nombre en este momento no vas a poder volver a cambiarlo dentro de 60 días. Así que piensa muy bien lo que vas a editar. Una vez que hagas el cambio, Facebook va a revisar que estés cumpliendo las políticas para nombres de páginas de Facebook. Por decirte un ejemplo, lo que no podemos hacer es colocar palabras en mayúsculas. Si yo hago esto, probablemente Facebook me va a rechazar el cambio de nombre. Siempre ponemos la primera letra en mayúscula y lo siguiente en minúscula. Y como te decía, le daríamos a revisar. Y ahora lo que podemos hacer, que también considero que es un paso muy importante que debes configurar en tu página de Facebook, es el nombre de usuario. Y te voy a explicar mejor a qué me refiero con el nombre de usuario. Como puedes ver, ahorita yo me encuentro en la página de mi escuela de marketing digital. Y aquí en la parte de arriba te puedes dar cuenta que hice facebook.com slash escuela sgc. Esto viene a ser mi nombre de usuario. Es una manera de poder personalizar el link de nuestra página de Facebook para que se vea más profesional. Caso contrario, si tú no editas este nombre de usuario, lo que va a pasar es que Facebook aquí te va a agregar como caracteres aleatorios. Y esto obviamente no se ve muy bien. Así que para esto ponemos un nombre de usuario. Y esto lo cambiamos por aquí. Le vas a dar a editar. Y aquí vas a poner el nombre de usuario. Tenemos que revisar si está disponible el que queremos usar. Lo que podría yo comenzar colocando por aquí sería Sara Joyería. Y aquí Facebook nos va a decir si está disponible o no este nombre de usuario. Aquí me dice este nombre de usuario no está disponible. Lo que significa que otra página de Facebook ya está utilizando este nombre. Y lo que podría hacer para hacerlo un poquito diferente es agregarle el nombre de mi país. Ahora sí me dice que el nombre de usuario está disponible. Una vez que verificamos esto, le damos a guardar cambios. Y ahora Facebook nos va a pedir que ingresemos la contraseña de nuestra cuenta personal de Facebook. Así que yo voy a agregarla por aquí. Y le damos a enviar. Esperamos un ratito y con esto ya tendríamos configurado nuestro nombre de usuario. Entonces fíjense lo que va a pasar si yo copio este link. Y voy por aquí y lo pego. Ahora sí ya se ve personalizado el enlace de mi página de Facebook. Bien, entonces estas serían como las primeras configuraciones que debemos hacer en nuestra página. Y ahora lo que te quiero mostrar es cómo agregar un botón de contacto a tu página de Facebook. Esto es muy importante porque de esta manera las personas que estén interesadas en contactarse contigo y obtener más información de los productos o servicios que tú vendes, lo van a hacer vía este botón. Aquí tú puedes ver que yo tengo un botón de WhatsApp. Y si yo le doy clic por aquí, me va a llevar al WhatsApp de mi negocio. Y aquí es donde ya empezamos a iniciar la conversación con este cliente potencial. Así que para agregarlo voy a regresar donde estábamos. Y lo que voy a hacer es dirigirme nuevamente al perfil de mi página de Facebook. Le damos clic por ahí. Y después en esos tres puntos, si le damos clic, nos va a mostrar una nueva ventana. Y acá le haremos a agregar botón de llamada a la acción. Vamos a darle a probar. Como te puedes dar cuenta, tenemos muchísima variedad de botones. Yo podría agregar un botón de regístrate, un botón de inicia pedido, un botón de llamada, de correo electrónico y muchas más opciones. Pero la que yo te recomiendo es la de enviar mensaje de WhatsApp. Porque hoy en día las personas utilizan muchísimo el WhatsApp para comunicarse con las empresas. Así que le vamos a dar a enviar mensaje de WhatsApp. Bajamos un poquito más y le damos a siguiente. Ahora, lo siguiente que harás será verificar que este sea el código de tu país. En mi caso, que me encuentro en Perú, sería más 51. Y aquí vas a poner el teléfono de tu empresa. Si no tienes un teléfono de tu empresa, puedes colocar el WhatsApp personal que tú utilizas para comunicarte con tus clientes. Y le haríamos a enviar código. Lo siguiente que va a suceder es que te va a llegar un código a este número. Y por aquí lo vamos a colocar. Este código te va a llegar a tu WhatsApp. Con esto ya tendríamos agregado nuestro botón de la página de Facebook. Esperamos un ratito. Nos aparece esta ventana. Realiza una publicación con el botón de WhatsApp. Esto te lo voy a enseñar cómo usarlo más adelante. Yo le voy a dar a omitir en este momento. Y tú me dirás, Susan, pero yo no veo el botón de WhatsApp. ¿Qué ha pasado? Lo que sucede es que como tú eres administrador de tu página, no lo puedes visualizar. Pero si nos vamos a esta opción, nuevamente a los tres puntos, ver como visitante. Ahora sí vas a poder ver este botón de WhatsApp. De hecho, como ves, no le podemos dar clic por aquí. Pero si tú le pasas en este momento tu página de Facebook a otra persona, ya va a poder visualizar tu botón de WhatsApp. Y si le da clic, pues va a ser redirigido al WhatsApp de tu negocio. ¿Listo? Esto viene a ser como la vista para un visitante, para una persona que no es administrador. Ahí puedes ir revisando los cambios que vas haciendo. Pero en este caso vamos a regresar a la vista de administrador. Así que le voy a dar a salir de Verco. Bien, chicos, continuamos. Y ahora lo que veremos será configurar la información de nuestra página de Facebook. Aquí, como puedes ver, tenemos varias opciones, pero nosotros le vamos a dar a información. Y aquí nosotros vamos a agregar la información de la empresa, el horario comercial, el teléfono y muchas cosas más. Estamos ahorita en información básica y de contacto. Y por aquí tenemos la categoría de nuestra página. Lo que configuramos al inicio cuando creamos la página de Facebook. En el caso que no lo hayas configurado bien o quieras realizar algún cambio, le vas a dar a este lapicito y puedes cambiar la categoría de tu empresa. La categoría viene a ser básicamente el rubro de tu negocio. Por ejemplo, si yo aquí estoy vendiendo joyería de oro y plata, esta sería mi categoría, joyería y relojería. Y si yo quisiera, podría seguir agregando más categorías, porque el límite son tres categorías. Si tú encuentras tres categorías que se puedan alinear a tu tipo de negocio, ahí lo puedes agregar sin problema. En este caso voy a dejarlo así como está y le voy a dar a guardar. Bajamos a la parte de información de contacto. Yo le voy a dar a agregar tu dirección y aquí vamos a poner la ubicación de nuestro negocio. Para este ejemplo voy a poner esta dirección. Aquí me pide la ciudad. Me pide el código postal. Y lo que es barrio no lo veo necesario. Llenamos aquí la información de la dirección de nuestra empresa. En el caso de que no tengas una dirección y seas una tienda virtual, no te preocupes, no tienes que llenarlo. Ok, aquí también podemos ajustar esto para revisar lo que sería la dirección de nuestro negocio. Solo que en este momento parece que Facebook está demorando un poquito en actualizar esto. Lo voy a dejar así y le voy a dar a guardar. Por aquí también podemos agregar un teléfono, aunque en realidad esto no lo veo tan necesario porque ya agregamos un botón de WhatsApp en nuestra página de Facebook. Pero si tuvieras otro teléfono, un segundo teléfono, lo podrías agregar por acá. Aquí configuras el código de tu país. En mi caso sería 51. Y aquí podría agregar este segundo teléfono. Listo, ahí lo editamos. También podemos agregar un correo electrónico de nuestra empresa. Esto es muy importante porque todavía hay personas que prefieren recibir la información vía correo electrónico. Así que ahí lo colocas. Te recomiendo que no sea un correo personal, sino que crees uno aparte de tu personal que tenga el nombre de tu negocio. Aquí lo colocamos. Vamos a sitios webs y enlaces sociales. Y en el caso que tengamos una página web, lo podemos agregar por aquí. Por ejemplo, en mi caso, mi página web es susangorbina.com. Así que ahí lo puedo colocar. En el caso que no lo tengas, no lo colocaríamos, pero sí es importante agregar esto y es los enlaces sociales. Esto viene a ser básicamente las redes sociales de tu negocio. Si yo le doy agregar un enlace social, acá voy a poder encontrar muchos. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Snapchat, YouTube. En este momento ya deberías tener creado tu cuenta de Instagram Business. Y en el caso que no lo tengas, te voy a dejar el tutorial donde te enseño cómo crearlo en la parte de la descripción. Voy a poner aquí Instagram y aquí me pide el nombre de usuario. El nombre de usuario sería arroba y después el nombre de usuario de tu cuenta de Instagram. Si quiero agregar otra plataforma, le doy agregar nuevamente. Y aquí voy a poner TikTok y me pide el nombre de usuario, que sería este de acá. Y finalmente le damos a guardar. Y ahí como ves, ya tenemos el ícono de Instagram, el ícono de TikTok. Y si yo le doy clic por aquí, Facebook me va a llevar automáticamente a esa cuenta de Instagram. De esta manera jalamos tráfico de Facebook a nuestras otras redes sociales. Después por aquí abajo tenemos otras opciones como el poder agregar una red Wi-Fi, que no lo veo nada relevante. Lo que sí me parece importante es la de agregar horario. Si tú tienes un horario comercial, aquí es donde lo vamos a personalizar. Tenemos cinco opciones que son horario no disponible, siempre abierto, cerrado definitivamente, cerrado temporalmente y abierto en horas concretas. El más utilizado es el de abierto en horas concretas. En donde ya definimos de una manera más específica el horario de entrada y el horario de salida. Aquí, por ejemplo, si yo abro a las 9 de la mañana, lo puedo configurar a esta hora. Y si lo cierro a las 10 de la noche, ahí también lo edito. Y así, chicos, tendríamos que ir configurando el horario día por día. Habría que repetir cada paso o, mejor dicho, cada hora para cada día de la semana. Aquí serían las 22 horas. Bien, en este caso lo voy a dejar así como está y le voy a dar a guardar. Por cierto, los días que no configures un horario, por ejemplo, el domingo, si no configuro un horario, lo que va a hacer Facebook es asumir que este día está cerrado. Así que en tu horario comercial, el domingo lo va a colocar como cerrado. Y esto sería lo más importante que debemos configurar dentro de información básica y de contacto. También tenemos otras opciones que realmente no sé por qué Facebook lo colocó. No los considero para nada relevantes para un negocio. Como por ejemplo, el poner la situación sentimental y los familiares, empleo y formación. Esto en verdad no es nada importante, pero lo que sí debes configurar es la información de tu empresa. Y esto lo vas a encontrar aquí donde dice información sobre ti. Si tú le das, escribe algunos datos sobre ti. Y aquí vamos a colocar una descripción sencilla de lo que nosotros somos. Por ejemplo, yo podría colocar somos una tienda online que vende joyería personalizada. Ahí tú lo puedes cambiar a tu tipo de negocio y le damos a guardar. Esta descripción va a aparecer por aquí, justo debajo de la palabra detalles. Acá como ves, tengo las opciones de contacto que configuramos hace un ratito. Y aquí tenemos la información, que es el texto que estamos poniendo por aquí. Esto, chicos, sería lo más importante dentro de la sección de información. Y ahora quiero enseñarte otra función muy importante en nuestra página de Facebook, que es la sección de cuentas vinculadas. Para esto vamos a regresar a nuestra página principal y después le haremos a administrar. Como vas a darte cuenta, aquí tenemos varias opciones. Tenemos inicio, tu página, público. No vamos a ver todas porque es infinito, pero vamos a ir directamente a la parte de cuentas vinculadas. Esto es también un paso muy importante que debes hacer en este momento. Y es el vincular tu cuenta de Instagram y tu WhatsApp a tu página de Facebook. Ahorita, como puedes darte cuenta, estoy dentro de Instagram. Y como te decía, aquí conectamos nuestra cuenta de Instagram Business. Le da simplemente a conectar cuenta. Después le damos a conectar, le damos a confirmar y nos va a abrir esta ventana para iniciar sesión en nuestra cuenta de Instagram. Y con esto ya se conectaría. De esta manera, los contenidos que creemos en Instagram lo vamos a poder publicar directamente a nuestra página de Facebook. Lo mismo para el caso de WhatsApp. Si yo voy a WhatsApp, aquí voy a poder conectar este WhatsApp a mi página de Facebook. Pero como esto ya lo hicimos hace un ratito, te vas a dar cuenta que aquí ya me aparece mi número conectado. Si yo quisiera cambiar este teléfono de WhatsApp, aquí voy a encontrar la palabra cambiar y por ahí hago la modificación. Si lo quiero desconectar, le doy a desconectar. Lo que sí debes verificar es que esta opción esté activa porque eso significa que tu botón de WhatsApp aparece como llamado a la acción de tu página de Facebook. Ok, esto era lo que te quería mostrar. Ahora vamos a regresar nuevamente a nuestra página principal y te quiero enseñar otra función también muy importante dentro de nuestra fanpage, que es la función que nos permite agregar administradores y editores. Vamos nuevamente a administrar y en este caso vamos a buscar acceso a la página. Por aquí, como te decía, vamos a agregar a personas externas que no son administradores en nuestra página de Facebook para que nos puedan ayudar a administrar nuestra página. Si tú quieres agregar a otra persona para que tenga los mismos permisos que tú, por ejemplo, un socio o un familiar, vas a ir por aquí a este botón de agregar, este que aparece primero porque tenemos dos. Le das agregar, le das a siguiente. Aquí vas a poner el nombre de la persona. Vamos a poner aquí un nombre. Y después le harías a otorgar acceso. Eso también lo activamos y otorgar acceso. De esta manera, le estamos dando el control total a esta persona. Y si queremos agregar a editores que tienen menos permisos que un administrador, le daríamos clic a este agregar, que sería el segundo. Repetimos nuevamente el mismo paso. Ponemos el nombre. Y aquí tú manualmente decides qué tipo de funciones le quieres delegar. Si quieres una explicación mucho más específica de esta parte, solo de acceso a la página, te cuento que tengo un video sobre esto en mi canal. Así que el enlace a este video también te lo voy a dejar en la descripción. Vamos con otra opción también muy importante que la encontramos aquí en calidad de la página. Siempre es bueno revisar esta sección calidad de la página porque así nos aseguramos de que no estamos incumpliendo ninguna política de Facebook. Si aquí te aparece algún problema, puede que sea la razón por la que tu página de Facebook no está creciendo, no está recibiendo seguidores o Facebook no le está recomendando dentro de Facebook. Así que siempre es bueno verificar que nuestra página no tenga problemas. Aquí en la parte de recomendación de la página también siempre es bueno verificar que aquí aparezcan los dos checks verdes. Eso significa nuevamente que nuestra página no tiene infracciones y que nuestro contenido es recomendable. Y ahora quiero aprovechar y responder una pregunta que también mucho me hacen y es ¿Cómo puedo eliminar páginas de Facebook que yo ya no esté usando? En este caso vamos a ir nuevamente por aquí arriba. Le vamos a dar a configuración y privacidad y después seleccionamos nuevamente configuración. Acá vamos a darle a privacidad y después bajamos a información de la página de Facebook. Bien, aquí como veis tenemos una opción que dice desactivación y eliminación. Si yo le doy a ver, Facebook me va a preguntar si quiero desactivar temporalmente mi página o si quiero eliminarla definitivamente. No vamos a hacer esto en nuestra página, pero como te digo, si tú tuvieras otra página que está abandonada, que no la estás utilizando y ya no quieres que exista, aquí lo puedes eliminar. Ok, le voy a dar a cancelar para regresar donde estábamos y aquí como ves tenemos más opciones en tema de privacidad, en página y etiquetado, publicaciones públicas que realmente aquí no recomiendo hacer ninguna configuración. No hay nada que tú debas activar o desactivar. Ya todo lo que Facebook recomienda hacer lo tiene activado, pero lo que sí te voy a recomendar activar es aquí en la parte de historias. Vamos a activar esta opción. Esto para permitir que otras personas puedan compartir nuestras historias en sus historias y así también podamos ganar más alcance. Aprovecho de responder otra pregunta que también me hacen y es cómo yo puedo bloquear a personas, a páginas que yo no quiero que le aparezca mi página de Facebook. Esto lo hacemos aquí en la parte de bloqueos. Yo puedo ir a bloquear usuarios y aquí le haría agregar usuarios a la lista de bloqueados. Tendría que poner el nombre de esta persona. Lo mismo si quiero bloquear páginas, le doy a editar y aquí agregaría el nombre de la página de Facebook. Si para ti esto no es algo relevante, simplemente no editamos nada. Otra sección que debes conocer es la sección de ayuda que tiene Facebook para reportar cualquier problema. Le vamos a dar clic por aquí. Después ayuda y soporte técnico. Y aquí tenemos un botón que dice reportar un problema. Cuando tú alguna vez tengas algún problema con tu página de Facebook, sea que no puedes compartir publicaciones, tu página fue bloqueada, tu página fue hackeada, cualquier tipo de situación que quieras reportar. Le vas a dar clic por ahí y acá vas a poder comunicarle esto a Facebook. Por ponerte un ejemplo, ¿qué pasa si yo no puedo publicar en Marketplace de Facebook? Selecciono esa área, detallo que estoy teniendo problemas con Facebook Marketplace, le adjunto una captura de pantalla y le doy a enviar. De esta manera puedo recibir una respuesta directa de parte de Facebook sobre qué hacer en esta situación. Siempre es bueno conocer este tipo de ayuda que tenemos disponible de parte de Facebook. Y ahora chicos, vamos a pasar a la parte de diseño de nuestra página de Facebook. Así que voy a regresar nuevamente al perfil principal de nuestra página. Y lo primero que una persona va a visualizar de tu página de Facebook es tu logo y tu portada. Así que antes de empezar a promocionarlo, asegúrate que estos dos diseños estén configurados correctamente por aquí. En esta foto de perfil vamos a colocar nuestro logo y acá vamos a colocar nuestra portada de Facebook. De hecho, en mi video donde te enseño cómo crear una página de Facebook, te doy varias recomendaciones sobre qué colocar en una portada de Facebook. Pero igualmente aquí te quiero mostrar la herramienta en donde vas a poder diseñar esto. Y la herramienta se llama Canva. Si ya me sigues en este canal, ya sabrás de qué herramienta me refiero porque es la que recomiendo siempre a toda mi comunidad y a mis alumnos, que es esta de acá. Lo primero que necesitaría sería crearte una cuenta. Esta cuenta va a ser gratis. Te voy a dejar el enlace para que te crees una cuenta en la parte de la descripción. Y por aquí vas a encontrar un buscador en donde escribes el tipo de plantilla que quieres trabajar. Por ejemplo, si yo quiero diseñar logos, escribo logo. Y lo que va a hacer Canva automáticamente es mostrarme plantillas de diferentes logos que yo puedo editar. Si quiero diseñar una portada de Facebook, pongo portada de Facebook. Portadas para Facebook. Y aquí ya Canva me asegura de mostrarme plantillas que tengan la medida de una portada de Facebook. Porque si te das cuenta, es una medida o un tamaño rectangular. Ahora, lo mismo para una publicación de Facebook. Si yo voy por aquí y escribo post de Facebook, también voy a encontrar plantillas para eso. En donde básicamente edito mis colores, mis textos, mis imágenes y listo. No voy a hundar la parte de diseño porque ya tengo miles de tutoriales sobre esto en mi canal. Pero para que sepas, esta es la herramienta que siempre uso para crear contenido en redes sociales. Lo que sí te quiero enseñar es cómo crear una publicación en tu página de Facebook. Si recién estás empezando en esto, para crear la publicación le vas a dar a qué estás pensando que aparece aquí en la parte izquierda. Por aquí vamos a poner el texto de nuestra publicación. Yo aquí empezaría a describir el producto que estoy intentando vender en este post. Y para agregar la imagen o video de mi publicación, le doy por aquí donde dice foto o video. Le doy clic y ahí agrego la imagen. En este caso voy a seleccionar cualquiera que tenga por aquí. Y también una configuración muy importante cuando lances tu publicación es agregarle un botón de WhatsApp a este post. Para hacerlo, le damos clic a los tres puntos y seleccionamos recibir mensajes de WhatsApp. Para agregar este botón ya deberíamos tener conectado nuestro WhatsApp a la página de Facebook, que fue una configuración que ya hicimos. Y finalmente le daríamos a publicar. Para finalizar, chicos, sé que algunos se podrían preguntar, Susan, ¿y dónde yo empiezo a responder los mensajes de mis clientes? ¿Dónde recibimos los mensajes de nuestra página de Facebook? Eso lo vamos a responder desde Meta Business Suite. Por aquí en la parte izquierda vas a encontrar esta opción que dice Meta Business Suite. Así que ahí lo presionas y Facebook te va a llevar a esta nueva ventana, que sería justamente el mismo Meta Business Suite. Desde aquí nosotros podemos trabajar muchas cosas, no solamente responder comentarios y mensajes, sino también crear los anuncios. Pero en este caso te voy a mostrar solo la parte de mensajes. Le damos clic por aquí donde dice mensajes. Y por aquí, como te decía, vamos a poder responder los mensajes no solo de Messenger, de nuestra página de Facebook, sino también de Instagram, de nuestra cuenta de Instagram empresarial. Y también los comentarios de Facebook, los que recibamos en nuestras publicaciones y los comentarios de Instagram. Bien chicos, y esto era lo que les quería mostrar en este tutorial. Como te habrás dado cuenta, tenemos más configuraciones, pero las que hemos visto son las más importantes. Son las que debes tener configuradas en este momento. Ya el siguiente paso sería empezar a trabajar anuncios de pago que te permitan llegar a muchísimas más personas, específicamente a tu público objetivo. Y si quieres aprender más sobre esto, te tienes que meter a mi curso de marketing digital. Puedes ir a mi web susangorbina.com. Aquí vas a ver cursos online, curso de marketing digital. Por aquí vas a poder revisar toda la información de este curso, los testimonios que tengo de cientos de alumnos que ya han tomado este curso. Y si bajas un poquito más, vas a encontrar el temario completo. Son más de 10 módulos súper completos que puedes estudiar en este curso. Tenemos todo lo que es publicidad online, segmentación, tenemos también un módulo de chatbots, Facebook y no solamente la parte de Facebook, sino también Instagram y WhatsApp Business. Aquí puedes revisar todo. Ok chicos, así que si quieren más información sobre esto, van a mi web susangorbina.com y aquí les aparece todo el temario completo. Y ahora sí chicos, aquí acabó el video. Espero que esta información les haya servido muchísimo. Y ya nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Gracias!